Amanece, pienso en ti Anochece, pienso en ti No hay instante en que no lleguen a mi mente tus recuerdos El calor de tus caricias en mi piel Solo el frío de tu ausencia me acompaña y me atormenta Te adoré más de la cuenta, amor Pensando en ti Me duermo y me despierto Si me voy o si regreso Te amo tanto que hasta mi nombre olvidé Pensando en ti En ese beso tierno La foto en tu cuaderno Los sueños que inventamos con amor Amanece, pienso en ti Anochece, pienso en ti No hay instante en que no lleguen a mi mente tus recuerdos El calor de tus caricias en mi piel Solo el frío de tu ausencia me acompaña y me atormenta Te adoré más de la cuenta, amor Pensando en ti Me duermo y me despierto Si me voy o si regreso Te amo tanto que hasta mi nombre olvidé Pensando en ti En ese beso tierno En ese beso tierno La foto en tu cuaderno Los sueños que inventamos con amor Pensando en ti Pensando en ti Me duermo y me despierto Si me voy o si regreso Te amo tanto que hasta mi nombre olvidé Pensando en ti En ese beso tierno En ese beso tierno La foto en tu cuaderno Los sueños que inventamos con amor Pensando en ti